Hola, soy Carlos Azurdia y tengo especial agrado en continuar con la información de TN23 Noticias de este día jueves 18 de febrero del año 2016. Tal y como se había previsto esta mañana, el presidente de la República de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, en base a una agenda de trabajo que durará tres días, el mandatario Tico se trasladó al Palacio Nacional de la Cultura donde participó en una serie de actividades protocolarias al lado del presidente Jimmy Morales. Ambos mandatarios junto a sus esposas participaron en un acto protocolario. El presidente costarricense realizó el cambio de la Rosa de la Paz y conoció a los integrantes del Gabinete de Gobierno, finalizó brindando un mensaje al mandatario Morales. Le ha tocado además a usted, señor presidente, la tarea que el pueblo de Guatemala ha depositado sabiamente en sus manos, de reconstruir, de recomponer la confianza en la política y espero que tenga el discernimiento y la sabiduría de hacerlo y colmar así la aspiración de Guatemala. Venimos además entusiasmadas, entusiasmados, mi delegación y yo, a buscar nuevas oportunidades de cooperación y nuevas oportunidades para intercambios comerciales, económicos y culturales. Los presidentes sostuvieron una reunión bilateral y posteriormente ofrecieron una conferencia de prensa. Y bajo el eje de la creación de nuevas oportunidades de empleo laborales en el país, la ministra de Trabajo dio a conocer que desarrolla una mesa técnica integrada por empresarios, alcaldes y diversos sectores de la sociedad civil. ¿Para qué? Para formular una propuesta de generación de empleo. Luego de que fueran derogados los acuerdos que daban vida a los salarios diferenciados, la funcionaria indicó que escucharían a todos los sectores involucrados y no se descarta la reformulación de otro planteamiento de salarios menores al sueldo mínimo. Todo depende de lo que acuerden en la mesa técnica. Estamos en la fase de diálogo. Tenemos que escuchar a todos los sectores. Unos están a favor y unos están en contra, como ustedes bien mismos lo saben. Hoy, escuchando, dialogando con todos ellos, vamos a tener una viabilidad que posiblemente en unos 15 días podríamos tener esta información para todos ustedes. Estamos de vuelta con más información. Trabajadores del organismo judicial han iniciado la actualización de datos, tal como lo exige la Contraloría General de la Nación. Los empleados del organismo judicial han iniciado la actualización de datos como parte del trabajo desarrollado por la Contraloría General de Cuentas en varias instituciones de gobierno. El presidente del organismo judicial indicó que tal situación se realiza en aras de la transparencia. No es una obligación de todo empleado público que devenga un salario del Estado y también para dar cumplimiento a lo que establece la ley de probidad. Hay que actualizar datos para poder tener el registro de todos los empleados y funcionarios públicos, así como la identificación concreta, por ejemplo, de domicilio, la actualización en general. Recordemos que esto va de la mano con la declaración de probidad que todos como empleados públicos debemos dar a la Contraloría General de Cuentas y actualizar constantemente los datos. Mañana los delegados de la Contraloría se desplazarán a otra parte del organismo judicial hasta que logren abarcar a la totalidad de empleados que laboran en ese poder. Y el complejo carcelario del país se extenderá en los próximos meses a criterio del Ministerio de Gobernación. Es muy urgente la construcción de más penales. El titular de la cartera del interior dijo que con el apoyo de la comunidad internacional tienen contemplado la construcción de tres cárceles dirigidas para el sector femenino, pero estarán calificando de acuerdo al delito que han cometido. Aunque desconocen el monto de cada centro de detención, indicó que los terrenos son donados por el Consejo Nacional de Extinción de Dominio, es decir, aquellas fincas o terrenos que se han extinguido al crimen organizado o narcotráfico. Son las personas privadas de libertad que tienen hijos de cero a cuatro años y que están viviendo en las cárceles. Eso es lo primero que estamos priorizando, porque son niños que están siendo afectados por estar viviendo en condiciones que no deberían de estar. Por eso nosotros estamos privilegiándolo. El segundo proyecto va enfocado a personas de mediano nivel delictivo, que han sido condenados no por delitos graves. El tercero sí va a ir enfocado a personas privadas de libertad por delitos graves. El funcionario agregó que los últimos acercamientos que ha tenido con el Consejo de Extinción de Dominio ya tienen ubicados los lugares donde se construirán, pero aclaró que serán fuera de la ciudad capital. Esperamos que el Consejo Nacional de Bienes de Extinción nos otorguen los inmuebles. Uno de ellos está en el departamento de Escuintla, otro en Retaluleu, pero estamos a la espera de que sea autorizado por el Consejo Nacional de Bienes de Extinción de Dominio. El fortalecimiento del sistema de administración de justicia depende de las reformas que se lleguen a realizar y concretar en la ley orgánica del Ministerio Público, en el Congreso de la República. Bien, así lo consideran expertos en temas de constitución. El resultado del proyecto de ley del Ministerio Público que se discute en el Congreso de la República para realizar reformas y que la institución sea más independiente podría repercutir de manera positiva o negativa en su fortalecimiento. Depende de cómo quede la ley, mejorará o estancará el sistema de administración de justicia. El problema es que hoy, por el momento, se está discutiendo un proyecto de ley, pero no sabemos cuál va a ser el resultado final de esta reforma. Si a usted le gustan las noticias, el arte científico, actualización, deportes... Y ahora continuamos. Esta mañana se capturó a una joven salvadoreña que se cree se dedicaba a extorsionar en el sector de la zona 1 de Misco. Gran cantidad de evidencia que la vincula a este delito le fue localizada. Todo pintaba muy bien para Ángela Magalí Rivas Valdés, de 24 años, de origen salvadoreño. Sin embargo, hoy todo cambió para ella, pues fue capturada durante un allanamiento en la 9ª avenida A y 9ª calle de la zona 1 de Misco. Según autoridades, la detenida integra una banda de extorsionistas. Su aprehensión se logró luego de que el Juzgado de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del municipio de Misco emitieran una orden de captura en su contra, la cual fue girada el pasado 17 de febrero. Durante la diligencia, se localizó una pistola calibre .45, gran cantidad de munición, marihuana, cápsulas de cocaína, celulares y un listado con nombres de negocios y números telefónicos de víctimas a quienes extorsionaba, así como un cuaderno en donde tenía anotados una serie de mensajes intimidatorios. Acusado de desaparición forzada de cuatro agentes de la DEIC en el departamento de Quetzaltenango, dos ex-jacentes de la Policía Nacional iniciaron juicio, según el Ministerio Público. El caso está relacionado con el narcotráfico. Dos ex-policías iniciaron juicios señalados de haber perpetrado la desaparición de cuatro agentes de la DEIC. Se trata de César Castillo Recinos, que es acusado de desaparición forzada y Oberne Alfaro, quien es acusado de los delitos de robo agravado y asociación ilícita. El 1 de marzo de 2012 desaparecieron los cuatro agentes en el departamento de Quetzaltenango. El Ministerio Público indica que habrían ingresado a la vivienda del presunto narcotraficante Danubio Esteban Matamoros, con la intención de robar una cuantiosa suma de dinero. Sin embargo, días después ocurrieron los hechos que hoy en día tienen a estas personas enfrentando juicio. Se demostrará la calidad de empleado público como inspector de la Policía Nacional Civil que tenía el acusado, César Augusto Castillo Recinos, que estando en el ejercicio de su cargo, participó de forma directa en el apoyo de las personas que procedieron a la desaparición de las cuatro personas que hago referencia, que en ese entonces eran investigadores de la Policía Nacional Civil. Por ordinario dar órdenes para despojar de manera violenta el dinero que pagaría por la adquisición de la supuesta droga, su participación de manera directa en el ilícito cometido junto con sus copartícipes. Este debate se desarrolla en el Tribunal C de Mayor Riesgo, a cargo del juez Chitumul. La Fiscalía asegura tener más de 70 medios de prueba, 15 testigos y peritajes realizados por el Inasif. Concluye aquí la presente emisión de noticias. Muchísimas gracias por su atención. Vuelvo a las 16 horas, pero no pierdan nuestra sintonía, que ya viene el rostro de la noticia con el licenciado Víctor Polaños. Con su almencia, el retiro.